Música 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 ¡Bien! 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 ¡Sebastián! La moto, c'est pas beau, c'est pas beau. La moto, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. 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 Oh. Oh. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Oh. 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 C'est pas beau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y sabe que me cuesta decirle un besito Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar Ya que soy un hombre Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado, pero un furio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando No me lo he intentado Pero perdón si bien no son horas Pero te trago como colabora Quiero saber si ríes o llorar Si al lado se acompaña o andas sola Tú por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por dudarte Pero es obvio Que nada es la que me trae el sodio Esa última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de su abrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Y cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Vengo la necesidad de saber por dónde va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy llamando Vengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Llegar la relación Y si laние las gracias Verdad Hab really Se va aNet ¡Ve que! ¡Ve! Comerte el día completo Dime lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Si es que tú eres mío Cuando te harías Si el reloj no tiene más tiempo Si es que tú eres mío Cuando te harías Si el reloj no tiene más tiempo Cuando flotea de agua Si el reloj no te haría Cuando te harías Me dais las comienzas Te lo juro que secula Es otro planeta Que mi-me aún me apretó Mi-me aún me apretó Con el reloj no dépendí Se me arrejó Me calizó Me acocó Me daba un buen amigo Si es que tú eres mío Con el reloj no te haría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!